Bien, Pilar Sánchez, directora de Género e Igualdad. Primeramente, bueno, consultar de acerca, más que nada, el tema este de las estadísticas, porque nos comentaban hace meses atrás la gente de la policía que tenían muchos casos de intervenciones en violencia doméstica o violencia de género o intrafamiliar. ¿Cómo se está manejando esto desde la dirección de Género e Igualdad? Bueno, en primer lugar, nosotros articulamos permanentemente con la policía, digamos, en cuanto al procedimiento que tiene el 9-11 y la emergencia, cuando una persona llama en una situación de emergencia. Hay varios canales a los cuales las personas que están atravesando situaciones de violencia por razones de género pueden acceder. El primero es el 9-11, en casos de emergencia, en casos de violencia física o psicológica dentro del hogar, la persona tiene la herramienta de llamar al 9-11 y también hay que decir que las cámaras del municipio detectan situaciones en la vía pública, especialmente a la salida de los bolichas, a la salida de los bares y automáticamente allí se llama al 9-11 para que intervenga y se lleva a la persona, a la comisaría o al CTD, si en los horarios del CTD, a denunciar la situación por la cual fue atravesada o fue víctima, ¿verdad? Ese canal funciona bien, lo estuvimos hablando con Paulo Baldini también para articular con la Dirección de Seguridad de la Municipalidad el acoso callejero en la vía pública, que es una herramienta que también estamos llevando adelante para que las personas sepan que tienen esa, digamos que cuando se detecta alguna situación de acoso callejero o de violencia de género en la vía pública, las cámaras del municipio y de la gente que está viendo en ese momento la situación, llama automáticamente al 9-11 así que el sistema funciona dentro de lo que tiene que funcionar con alguna normalidad, por así decirlo. Bien, bueno, estos son casos muy particulares, es súper interesante que me parece también algo novedoso, si bien es algo que se debe hacer el tener la intervención también, ¿no?, en lo que es en la vía pública porque generalmente esto se da puertas adentro. Sí, lo que se da puertas adentro nosotros siempre le decimos a las mujeres víctimas de violencia de género o a las personas víctimas de violencia de género que tienen la opción de llamar para consulta y asesoramiento al 144 pero en los casos de emergencia sí o sí llamar al 9-11 para evitar riesgos mayores, ¿verdad? Siempre está la herramienta del 9-11 que es una herramienta de emergencia donde la policía acude a cada lugar que ha llamado y además también decirle a los vecinos y a las vecinas que la violencia ya no es del otro o de la otra. Digo que una persona, si estás viendo o escuchando alguna situación de violencia por razones de género, tiene el deber de llamar al 9-11 para prevenir, para evitar y además ya el 9-11 no consulta los datos de la persona denunciante o de los datos de la persona que llama, es un dato reservado. Por eso apelo a que la comunidad sea solidaria con aquellas personas que están padeciendo alguna situación de violencia, se involucren y puedan llamar a la emergencia policial en el caso de estar viendo o escuchando alguna situación. De todas maneras, en la vía pública también se están detectando casos donde también el personal de la municipalidad llama a la emergencia policial. Me parece de suma importancia poder resaltar esto porque está siempre ese mito que el problema de pareja es de pareja, pero en realidad cuando ya hay violencia muchas veces el que está adentro no la nota porque la naturaliza y es interesante que el otro pueda denunciarla cuando pasan estas cuestiones. Sí, nosotros como comunidad, digamos solidaria, tenemos el deber de alertar situaciones. ¿Por qué? Porque la persona que está inmersa en una situación de violencia a veces no tiene el recurso simbólico o la herramienta o la fuerza necesaria para llamar o para salirse de ese círculo de la violencia. Ahora, si uno es un vecino o una vecina que está alertando esa situación, pues debemos ser solidarios y llamar de forma anónima al 9-11. Entonces, más que nada si hay niños o niñas presenciando esas situaciones en el hogar y además para evitar un futuro mal mayor o un femicidio del cual nadie quiere ser testigo en nuestra ciudad de un hecho tan aberrante como la muerte de una mujer por parte de un varón violento. Entonces, esas cuestiones me parece que ya dejan de ser de instancia privada o dejan de pasar dentro de la familia, sino que también hay un compromiso de una comunidad que tiene que alertar y ser solidaria y entender que a veces tiene que hacer ese llamado al 9-11 de alerta y de prevención en estos casos.